Hola, mi nombre es Amy, a mi eres mi mamá, aquí Hola, vamos a cocinar un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de este desayuno estaremos limpiando la casa un poco Hola, yo tengo mi amigo Sebenia, no es real, pero es un papel Yo hiciste ayer y mire, se olió todo y tú sabes que tiene espina aquí Pero no es real, son papeles A ver, quítate el dedo, espérame que no lo enfoque, espérame un segundo Ahí tiene espina Ajá So voy a sacarla Y no es real, y la espina no es real también Voy a venir Ok, esta es la doctora, y yo soy la doctora Voy a hacer esto otro para que no se quitaran Ayer, como yo tengo la espina, mami se usé ese Y voy a usar ese también Este es para sacar la espina Esos dos fuertes cosas, pero son blancos Y es el Pues aquí tiene su mascota La hizo de papel Le hizo esta cremita para cuando se lastima ¿Esto qué es mi amor? Ay, ¿esto qué es? Es una cosa que no hace limpiarla Ok, amigos, pues ya no salimos a ningún lado el día de hoy La verdad es que está un poco nublado Y pues nosotros con nada y nada nos enfermamos Ya la niña está a tres días de regresar a la escuela Y pues no me quiero arriesgar que se me enferme Así que por lo tanto nos vamos a quedar en casita el día de hoy Y como nos quedaremos en casita Aprovecharemos para arreglar un closet Que tenemos en la parte de abajo Estaremos guardando pues lo que quepa de las cositas De que vamos a estar vendiendo Ya las subimos a Facebook Pero pues como sabrán Esas cositas no se venden de un día para otro Entonces Como esas cositas no se venden de un día para otro Las estaremos guardando Y ya pues cuando se vendan Entonces pues las estaremos sacando Para entregárselas a las personas que no las compren Pero por el momento vamos a estar reacomodando un poquito Donde tenemos esas cosas Cambiando algunas cositas a la sala Y les estaremos mostrando Bienvenidos Voy a empezar a sacar todo el closet Donde queremos guardar las cositas Que vamos a estar vendiendo Y para eso pues tenemos que reacomodar Para que quepan todo Además vamos a intentar estar metiendo Una mesa Pero no sabemos si cabe Porque el closet pues no está muy grande La verdad tenemos bastantes cositas aquí Son como por ejemplo las que ocupamos No muy seguidos Como la ropa de invierno Como la ropa para ir a la nieve Como las cobijas que utilizamos Cuando nos sentamos aquí a ver algunas películas O nos quedamos a dormir a la sala Las tenemos ahí Eso es prácticamente las únicas cositas Que tenemos ahí junto con los suéteres Pero estaremos viendo A ver si cabe todo lo que queremos meter ahí Ojalá Diosito nos ayude Para que quepa todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok amigos Estoy cansada Eso es Las poquitas cosas Que tenemos Allá adentro en ese closet O les quería comentar Que bajé Bastantes cuadros del apartamento Lo tenía Completamente lleno Por aquí está mi esposo Encontramos una cajita Y pues ya Él Ya guardó La impresora Que utilizábamos Para sublimar Ya la guardó En esa cajita Que encontramos Que teníamos De un pedido de Amazon Y pues como les estaba comentando Bajé casi todas Las fotos Nada más dejé Unas poquitas fotos Tenía todo 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 Completamente lleno Y las estuve bajando Dejé unas poquitas fotos En este lado Muchísimas Muchísimas fotos ¿Verdad? Y Estoy creando Muchísimas cosas Muchísimas cosas Que hay en el closet Y pues nada más Estuve dejando Estas poquitas fotos Porque sentía Que se veía Como Muy lleno La pared No sé Sentía que me la Hacía que se viera Pues Con poquito espacio Y así pues ya se ve Más Diferente Más despejado Por eso dejamos Poquitas fotos Y las tengo Acá En esta cajita No me cupieron Todos los cuadros Pero los estaré Moviendo A un álbum En cuanto tenga el álbum Los voy a estar moviendo Y se las voy a estar Mostrando Todas las fotos Cuando las esté guardando Así que todo eso tenía En este closet De acá Se los voy a estar mostrando Creo que ya lo conocen Ya les hemos subido Un video De este closet Este Es Un closet Extra No sé si se podrá ver Creo que no se puede ver bien Este es un closet Extra Que tenemos No se logra ver bien Y Acá Yo tengo Todos los Suéteres Porque Siento que Se me hace más fácil La verdad Porque pues No nos gustaba Subir hasta arriba Dejar el suéter Quedaban todos en el sillón Es la forma más fácil Y tiene una tablita En la parte de arriba También Este closet Pues no se logró ver Bien de adentro Porque está oscuro No tiene foco Ni nada Y este closet Lo tenemos Gracias Amigos Acá está El closet Extra Que tenemos Mi esposo Me estuvo prestando Su lamparita Y ahí está Es bastante espacioso El closet Y acá está Donde tenemos Las chamarras Tiene una tablita Como les estaba comentando Y está bastante espacioso Este closet Lo tenemos Gracias a Estas escaleras Señor Este closet Lo tenemos Gracias a las escaleras Ahí es donde Está el closet Y pues nosotros Lo ocupamos Prácticamente Como Como garage Afuera tenemos Otro Donde igual Ponemos pues Las cositas Que no utilizamos Mucho Y pues ahí es donde Estaremos metiéndote Así Muy cansado De merda ¿Y de qué está cansado? ¿Estás viéndote? ¿Qué? ¿Estás sentado aquí? ¿No te apuras? ¿Qué crees que no es cansado Verte aquí Que no te apuras? Te da vergüenza ¿Qué es eso? Ok amigos Ya más o menos Pensamos Cómo vamos Mejor les sigo Porque de planas Ya más o menos Pensamos Cómo queremos Acomodar el closet Así que vamos a empezar Y les estaremos Mostrando un poquito De cómo más o menos Va a quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigos Así va quedando Más o menos Ahí está mi esposo Acomodando algunas cositas Y así es como va quedando Este closet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, les voy a mostrar un poquito Antes de poner los suéteres Acaban todos los suéteres pero la verdad es que se llena de suéteres Y pues quedó así Todo amontonado Bueno, lo tenemos todas las cositas en cajita y todo eso Pero la verdad es que son demasiadas cosas Y quedaron todas amontonadas Allá abajo como podrán ver acá las otras cajas Hasta allá atrás las maletas Acá tenemos una caminflable Arriba las mochilas La del jean que ocupa mi esposo Y pues así es más o menos como quedó Allá está otra maletita del gimnasio Donde tengo más ropa Y ahí metimos la mesa Acá tenemos otro mueblecito Lo de arriba pues no lo movimos ni nada Así como estaba así quedó Para allá todavía hay más espacio Como podrán ver Si no nos cabe ya aquí Pues tocará subir a la parte de arriba Pero sí, la verdad son bastantes cosas Pero esto será para mientras Logramos vender las cositas que hemos metido extra Amigos ya quedó Ya como les estaba comentando Ya metí los suéteres Ahí están mis suéteres Los de mi esposo Y los de mi niña Ahí están los de la niña En medio de los míos Y en la esquina los de mi esposo Y como les decía Cubren todo eso Los suéteres Ahí todavía tenemos los ganchitos Que no sabemos que los vamos a hacer Y acá está en la parte de la oficina Estaremos removiendo esto de acá Y mi esposo va a estar acomodando La mesa de la oficina Vamos a estar medio recogiendo Ok amigos Reacomodamos Todo No teníamos en mente Reacomodar todo Pero en el instante de que Quitamos las cosas Que tenemos en venta Pues Reacomodamos todo Ah Les estaré mostrando Como quedó el espacio de la niña Ese es el espacio Que le hemos dado a la niña Ahí tiene sus juguetes Y sus cositas de la escuela Tiene un tapetito Porque a veces se sienta a jugar ahí Le pusimos ahí Le pusimos ahí su piano Con un pequeño basurerito Y le regalamos esa mesa Estuvimos cambiándola Por una mesa rosadita que tenía Se la cambiamos porque ella estaba muy chiquita Le dimos también la silla que teníamos nosotros en el escritorio Y ahí le estuve poniendo sus audífonos del piano Sus audífonos que utiliza en la escuela Todavía estamos pendientes de comprarle su mochila Porque ya va a empezar Ahí le dejamos Este Para los lapiceros que teníamos nosotros Se lo dimos a ella también Ahí tiene Un Diploma De Que fue una buena estudiante en esa semana La verdad es que Hasta la fecha Gracias a Dios No tengo ninguna queja de ella Siempre que voy a las reuniones Me dicen que se porta muy bien Y ese es el pequeño espacio de ella Le cambiamos la mesa por una más grande Su mueble Y su piano Ese sillón lo dejamos ahí En el mismo lugar donde estaba Porque ahí estaba enfrente de la tele Porque por acá tenemos la tele Ese tampoco lo estuvimos cambiando Porque ahí tenemos los cables Y pues no los podemos alargar Ese sillón sí lo estuvimos cambiando Lo teníamos acá pegado al espacio en la niña Y lo estuvimos poniendo ahí Cambiamos también la La oficina La oficina la teníamos pegada ya Y ahorita la dejamos acá pegada en el sillón La dejamos pegada en el sillón Vamos a estar Bueno ya encargamos en Amazon La silla para la oficina Pero pues nos estará llegando en un par de días Les estaré mostrando cuando nos llegue la silla Porque la cambiamos Y acá hasta la esquina Pusimos la mesa de comer La verdad es que nuestro apartamento en sí Este es el pequeño espacio Donde tenemos que poner como el comedor Pero pues estuvimos agarrando parte de ese espacio Para nuestra pequeña oficina Y pues lo demás igual quedó ahí la zapatera Quedó este Mueble rosadito Donde teníamos unas cositas Donde colgamos nuestra cartera Todo lo demás quedó igual Y pues ahí está El mapeador Porque estoy mapeando en seco Para que se fuera todo el polvo y todo Y pues es todo Nada más estaré cambiando Esa foto Que se me olvidó La estaré cambiando para acá Para la oficina Porque para acá la quería Y pues así es como quedó Estuvimos cambiando de lugar algunas cosas La verdad a mí me encanta Porque no sé si pueden lograr a ver Pero Siento que nos quedó más espacio Siento más espacioso el apartamento Y la verdad es que me encanta Pues así quedó súper espacioso Y desde el lado de la cocina Se ve así El espacio de la sala Esa es toda la sala Ahí está Quedó un gran espacio en medio Y la verdad es que quedó Súper, súper bonito A mí me fascinó Y pues esto será todo Por el día de hoy amigos La verdad es que como les comento No tenía planeado Mover todas las cosas Que iba a mover Por eso fue que no les grabé Esa parte de que estuvimos Moviendo las cosas No porque si me hubiera gustado Mostrárselos Pero es que en base Fuimos quitando cosas De la oficina Fuimos moviendo Todo lo demás Pero pues ya les mostré Más o menos como quedó Ya en otros videos Más o menos les he mostrado Como es que teníamos Nuestro apartamento Y como les repito No les tomé foto Ni nada En serio Que para la próxima Lo haré Por cualquier cosa La verdad es que somos Bueno medio nuevos Siguieron esto Pero a veces pues se nos va La onda Y como les comento Terminé toda despeinada Toda sudada Y todo Pero como les comento Amigos No teníamos Planeado Ay perdón Pero como les comento Amigos No teníamos planeado Mover todo lo que movimos Pero en base Iba quedando los espacios Íbamos reacomodando Las cosas Y hasta aquí el video Les agradezco mucho Por ver nuestros videos A las personas Que ya están suscritas A nuestro canal A las que no se han suscrito Suscríbanse Muchas gracias A las personas Que ven los videos Les agradecemos De todo corazón Que estén apoyándonos Muchas gracias Por todo No olviden suscribirse Compartir Darles un me gusta Si les gusta nuestro video Y nos vemos Hasta la próxima Bye